Nos hemos comprometido como Prefectura de la SUAE en poder llevar adelante un proyecto de reforestación en los próximos cuatro años de nuestras especies andinas, de nuestro bosque andino. Les invito a ustedes, queridos compañeros, a que sean parte de este proyecto. El que podamos reforestar nuestros campos, el que podamos reforestar nuestros chaparros, el que podamos reforestar nuestras zonas de recarga hídrica. Estamos muy satisfechos de tener aquí presente a él. Tiene muchos ánimos de trabajar, principalmente en nuestra ecología, primeramente de sembrar plantas. Es lo más importante en nuestras comunidades. Ustedes son los que le ponen vida a las ciudades, ustedes son los que alimentan a nuestras ciudades, queridos agricultores, queridos campesinos, querida población de Chiña. Y por eso vamos a trabajar un modelo de gestión para que los productos que ustedes siembran todos los días y que se cosechen quizás una vez por semana, para que a través de nuestras tiendas de la Prefectura puedan encontrar, puedan canalizar esos productos para que la gente pueda consumirlos. Ha habido la voluntad de esos sitios, llama mucha atención y el pensar de él, si de corazón, de sentir por los asuallos, me siento muy agradecido. Felicito la presencia del señor Juan Cristóbal y el señor alcalde del canto de Navajo por primera vez. Están juntos y vemos con decisión de trabajo. Ratificarles ese compromiso de poder cambiar esa matriz de tierra y lácteos por una matriz de doble tratamiento, por una matriz de asfalto. No será fácil. Ese va a ser el legado de la nueva Prefectura de la SUAE y ese va a ser uno de los legados más importantes que podamos dejar a nuestros agricultores y a nuestras comunidades indígenas. Gracias por ver el video.